Fíjate, el agua que corre, ya se ilumina y resplandece, es especial el color, recoge luz al pasar, brillando en el horizonte. Aunque a veces traiga el destino, tiempos duros que te hacen dudar, te hace perderte por el camino, y el dolor tú quieres superar, lo lograrás. Así es y entonces todo el dolor se va, empezando una nueva historia, da un paso y verás que ante ti se abrirá, una nueva senda a otro lugar, podrás llorar y al final será la tristeza. ¡Gracias! Tesoros que habrá que guardar, la memoria de un tiempo juntos, no se puede borrar, no lo hará nunca jamás. Seguirá brillando siempre en el corazón, abierto a una nueva historia. ¡Qué guapo es el florista! ¡Quieto! Soy un cliente. ¿De dónde? Vamos a hacer los juegos artificiales, te vienes con nosotras. ¿Qué te parece, por broma? Lo siento, hoy tengo otro. El amor, el amor, el amor, el amor, la luz se quedará por siempre en el corazón. corazón, marcando el compás del latido, y los sueños se convierten en realidad, surgiendo desde tu memoria, lo malo ya pasó y habrás de avanzar, con fuerza y valor para despertar la decisión de abrazar tu nueva historia, mi nueva historia.